Juegos nuevos de Ciberspun. Ciberspun le tengo muchísimas, muchísimas ganas, la verdad. Todo lo que haga para mí CD Projekt para mí es... no sé, va a ser mucho. Y al nuevo Doom que sale le tengo muchas ganas. Y a Antiguos, no sé. Antiguos, no sé ahora mismo qué juego me puede apetecer jugar que no he jugado ya. La verdad, el Bucaminas. No sé, no sé. Ahora mismo no caigo, ahora mismo no caigo en juegos antiguos. Prácticamente tengo la suerte de que los juegos así más o menos que he querido lo he podido ir comprando, lo he podido ir jugando. O sea que, de momento, ninguno. Ahora mismo ninguno. Ninguno, ninguno. Gracias a Dios. ¿Tú le tienes ganas a alguno? ¿O cuál es el que más te gusta en general? ¿Antiguo y nuevo? Vale, vamos a preguntarte eso. ¿Ojo? ¿El títate enganchado? Mejor que tenemos el lead por patas. ¿Vale? ¿Hola? ¿Viene? ¿Vamos para allá? Me ha tomado la poti. Vale, vámonos. Yo tengo el FIFA 20. Pero ya dejó de servir. ¿Por qué? ¿Entonces quieres el FIFA 21? Que no sé si saldrá. Este año. Porque claro. No ha habido competiciones. Se han parado todas las competiciones. ¿Qué? ¿Qué? Qué asco de bicho, tío. Ojo, eh. ¡Vámonos! GG. Ahí no podíamos hacer solamente nada. Me va a faltar el Wi-Fi hoy. Ya debías por eso. Vale, no te preocupes, tío. Como siempre, gracias por estar por aquí. Vamos para acá. Nada, no puedo ayudarle ahí. No puedo ayudarle ahí. Y la UFC 3. También estoy ubicado. UFC. Me ha gustado... No sé. Últimamente estoy disfrutando mucho viéndolo. La UFC. Pero no jugándolo, tío. O sea. No veo... No sé. No me llama mucho la atención. No me llama mucho la atención en cuanto a jugabilidad. Porque lo veo súper lento. Pero verlo en la UFC me gusta muchísimo. Porque me está rayando. ¿Qué te pasa, con él? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Bajo por aquí. Bien. Vale. Por aquí. Bien. Y no sé. De momento el UFC... No sé. Es que lo veo muy lento. Lo veo muy lento. Para jugarlo. Pero me llama la atención, sí. Me llama la atención. La verdad. Vale. Muchas gracias. A dos. Para acá. Vale. Pues que se estampe ahí la... Buena. Que se estampe ahí la oleada. Voy a poner aquí un... Warf. Pero no entiendo por qué el FIFA te está rayando, tío. No sé. A mí el pro me mola. A mí los juegos... Es que los juegos de fútbol siempre me han gustado. Vale. 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 Voy poniendo por aquí. Vale. Vale. Vamos. Vamos para atrás. Dice ahora... War of King. War of King. No me suena, tío. No me suena. War of King no me suena, tío. No me suena. Ojo, ojo. Te lo he avisado. Te lo he avisado, pero... Te lo he avisado aún, pero... No me has visto venir. Tira. Tira. A la flag gastado. Tira, campeón. Al ojito, eh. Ahí he visto algo. War of King. Pues no lo he visto, tío. Pues tengo que verlo. Tengo que verlo. ¿Qué es lo que te gusta del PES? ¿Qué no lo tiene del FIFA? Eh... Bueno, es que yo soy antiguo jugador del PES, ¿no? Eh... Yo soy... En mis tiempos mozos... He jugado más al PES que al FIFA. Eh... ¿Por qué? Porque me resultaba más... Creíble, ¿no? Como dijéramos, ¿no? Más... Eh... No sé cómo decirlo. Más... No tan rápido. Parece que el otro es más arcade. Es arcade. So... Eh... Hija. Así podemos pararle. ¿Vale? ¿Vale? No llego. Vale. ¡Vámonos! Cuatro. Y no se lo veo más. ¿Van a ir a por mí? Cuidado que vienen a... Bajan. Vale. Va para abajo. ¿Te la llevas? ¡Vámonos! 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 ¡Ahí la tenemos! ¡Uh! Pues eso. Lo veo más... Como el... Al pet de móvil no lo he jugado, tío. ¡Ojo! Nocturne. No lo he jugado, no. Nocturne, tío. Me tengo que ir para base, loco. Que tengo ya 2.000 de oro. 0.0005. 0.0005. No lo he jugado. No sé cómo está. ¿Cómo está? No lo he jugado, tío. Vale. Necesitamos las botas ya. Un poquito más de vida si me interesaría. ¿Ves? Voy a vender la poción. Y venir para acá. A lo mejor la gallita tenía que haberle vendido. No sé. No sé qué tenía que haberle vendido ahí. Vale. Pues no lo he jugado. Me gustaría jugarlo. Últimamente estoy jugando mucho a lo que es el TFT. No. Estoy jugando mucho a... Yo os lo diré. Al Chess Roost. ¿Vale? El móvil. Me gusta mucho. Estoy esperando a que sacan el TFT para el móvil. La verdad. Porque es algo que me interesa. Vale. Esto lo voy a cambiar. Perfecto. Vale. Esto está aquí. Vale. Esto también está aquí. ¿Esta qué? Está entendido el FES del móvil. Pues tengo... Entonces tengo que echarle un ojo, tío. Me gustaría echarle un ojo. Tengo que probarlo, eh. No lo descarto. ¿Las partidas como son? ¿Son rápidas? Me refiero. ¿Un partido cuánto suele durar? Pues si acaso. Vale. Ahí vamos otro. ¿Todo tuyo? Vale. Vamos a ponernos aquí. Vale. Nocturne está muerto. O sea que podemos tirarle. Nocturne está muerto. Podemos tirarle. Estoy muy cerca, tío. No sé por qué. Adiós. Adiós. Uy, qué poco ha faltado. Uy, qué calentito te has ido. Qué calentito te has ido. No me lo esperabas. No te esperabas irte así de caliente. Voy a poner un wall aquí. Qué calentito se ha ido. Uh, que se ha recuperado. Ah, no. Este es el pájaro de las nieves. Vamos. Vamos. No sé qué van así. ¿Cómo sé? Nunca lo he calculado. Ah, bueno. Entonces sí. Unos cuantos minutos está bien. Es que si no, un juego de móvil muy largo. Imagínate 20 minutos, 10 minutos ahí jugando. Dios. Vale. El dragón no está. Vamos para atrás. Vale, heraldo. Ojo aquí. Bien. No está mal de quiteo, eh. Lo que pasa es que no lo veo. Nocturne viene. Vale. Quiero que me ataquen. Quiero que me ataquen. Quiero que me ataquen, gente. Quiero que me ataquen. Quiero que me ataquen porque puedo utilizar el reloj. Miedo me da el nocturne. No quiero que me ataquen el nocturne. Ah, si el nocturne está muerto, tío. Vale. Vamos para atrás. Nocturne acaba de salir, así que me voy para atrás. Yo me voy ya. Y yo no me espero aquí. Deberías volverte. Deberías volverte. Deberías volverte. ¿Por qué? Porque te puede pasar eso. In the face. Vámonos. Por eso mismo tenías que haberte ido. Taberna, roca negra. Pero bueno, bueno, bueno. Como tú por la grieta. Buenas, Omar. Sé que estás ahí detrás de la taberna. Hombre, pues yo soy un jugador profesional de hierro. ¿No lo sabías tú? Soy un support. Main support de hierro. Soporte de hierro. Vamos, main cira. Main leona. Desde la beta. Desde el alfa. No hay nadie. Ya montañas se alzan. No me has hecho la remodelada. No pude verlo, tío. Me gustaría haberlo visto. Pero no pude verlo ayer. No pude hacer directo ni nada. Es que últimamente estoy fatal con el tema del virus y el teletrabajo y el bebé y demás. Ojo. Yo te lo he avisado. Yo más no podía hacer. Vale, 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 vale. Pues lo tendré en cuenta. Lo que pasa es que también ella... Fue una última a proteger, efectivamente. Pero al final, pues... Ha protegido poquito. Y la cosa es que no hay nadie en mid. Y eso me toca en los cojones, eh. No, no, no. Vale. Hemos protegido medianamente bien. Entre cuatro. La torre. Yo creo que está más o menos potable esto. Tienen que haberse ido por aquí, eh. Va, está aquí. Ojo. Tuyo es. A tomar viento. ¿Qué pensabas que podías conmigo? Pero me voy a ir porque viene nocturne y me revienta. ¡Vámonos! Me arreglo, eh. Está molado ahí el reloj. Se pensaba que moría, pero no. En el último momento, no. Venga. Venga. La da... Va, viene por aquí. Nuestro mid está vivo. No sé si irá a mid, gente. Voy a ir a mid, eh. Voy a defender mid. ¡Te va a molar el reloj, eh! No te lo esperabas. Bueno, pues... Así de bien... No es que me suele salir siempre. Ojo, que esto está a punto de caer, eh. Vale. Venga, muere, muere, muere. Bien, 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 bien. Te me voy. No sé si irme por aquí. No sé si es muy buena idea irme por aquí. Voy a poner un poquito aquí de visión. Deberíamos volver a mid, ¿verdad? Sí. Deberíamos volver a mid. ¡Peor resurrección! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Let's go! ¡Ojo! ¡Nocturne! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Joder, gente! ¡Vamos! No me puedo creer. Es porque estoy mirando. Me ha pasado... El nivel, ¿no? Vamos para atrás. Como vengan los turnos se va a hacer aquí de oro, ¿eh? ¡Vámonos! No me puedo... Yo no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí. Y Olaf viene ahora, tío. ¡Viene Olaf ahora! Te vas a hacer un maestro en el LOL. ¡Sí, sí! ¡Sí, un maestro! ¡Estoy en hierro! Te recuerdo que estoy en hierro. Por algo soy un maestro. Bueno, te he dicho que soy un maestro en el hierro. Tienes razón. Tienes razón. Soy un maestro en el LOL. Tienes toda la razón. ¡Ah, esta la perdemos! ¡La perdemos! Ya, pero con esta gente... Esto está perdido. Esto está más que perdido. Y abajo debemos a perder torre. Nocturne. ¡Ojo! Vamos a parar esto. Y nos vamos. Van a ir a... Sí, van a ir abajo. No, están yendo al dragón, ¿sí? What the fuck? ¿Por qué? Y yo vengo para acá, ¿sabes? Yo no voy a plantarme ahí, ¿eh? Aquí puede ser que venga alguien interesante. Venga, vamos, 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 vamos. ¡No, no, no! Uy, me lo amas. Iba a tirar ulti. La mente no es. Lógicamente. Vale, vámonos. Ahí no protege bien, ¿ves? ¡Vámonos! Cuando te mejores el objeto de support, cámbiale el talimán al rojo. ¿Cómo, cómo? Esto sí que no lo sé lo que es. Eso no sé lo que es. Ahí me has pillado, tío. Voy a poner aquí un ward, que no me fío. No sé lo que es el rojo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, dale. Ahí no podemos hacer nada. Y están todos vivos. En el cuadro es el talismán. Ahora pones un ward. Pues tienes un rojo que sirve para quitarle los wards. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Miren, nunca lo sabía. ¿Veis? Como no soy un pro. Y eso, ¿y eso dónde está? ¿Y eso desde cuándo lo han puesto? Eso es nuevo. No lo sabía, tío. Es coña lo que te diga. Para que veas que soy un noob. A mí me enseñaron a jugar un poco. Y ya me dejaron de la mano de Dios. O sea que... No te pienses tú que yo soy aquí el proazo. El proazo. Ojo, que te estoy viendo. Vámonos. No me fío, ¿eh? No me fío de esto. Me ha dado. No me fío. Adiós. Vamos, pueblo. ¿Cómo me ha matado? No me he enterado. Estaba poniendo la R. Bueno, me da igual. Ha sido un sacrificio. Ha sido un sacrificio para llevarme yo... Todas las... No me he enterado. No me he enterado. Ahí me he enterado en la... No me he enterado. 1, 1, 1, 13. No creo que esté mal tampoco. Ojo, iros de aquí. Vale. La compro. Ahora me dices que... ¿Y esto qué? ¿Se cambia aquí? Es este, ¿no? Es gratis. Lente de oráculo. Aprendiendo cosas. Vale, ¿esto qué hace? Escudrino de alto alrededor. Alerta de... Revela las trampas invisibles. Revela el activo... Ah, vale. O sea, ya no se convierte en un guardia. Guardián, ¿no? Ya tengo los guardianes. Ya tengo el ítem de support. Vale, vale. Entiendo. Y ahora esto lo que hace es quitarle los... Quitarle la visión al enemigo. ¿Ves? Nunca te acostarás sin saber dos o tres cosas más. Vale. Vamos a ver con esto por aquí. Ahora cuando te tires el radar ese que se ve. Vale, vale, vale. Amigo. Y eso es que no me lo han explicado nunca. Vamos a ver. Vamos a ver visión. Vamos a ver visión. Vale. Ojo, están aquí, ¿eh? Oh, han puesto un muro. Oh, qué cabrón. Ojo, que ha venido alguien por detrás y se la comió entera. Él ya subo. Oh, que te ha pillado, pequeñín. Vamos. ¿O si acaso venía? Pero no ha venido. Y el Yasuo. Me revientan, ¿eh? Yo también voy a morir. Por intentar ayudar. Oh, Yasuo, se ha escapado. Ya no. Vale. Ay, señores. Es que no puede ser. Si vamos a fascículos, vamos de uno en uno, pues nos revienta. Es así de claro. Vale. El ojito enseguida. Adiós. Adiós. Ah, esto estamos muertos, gente. Esto estamos más que muertos. Pues nada, vamos a defender torres. Y poquito más. No puedo hacer absolutamente nada ahí. No voy a intentar robarle... No tengo daño yo para robarle. Dale, dale. Si queréis, dale. Dale vosotros que podáis. Yo no puedo. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Van a ir a por él. Van a ir ellos, ¿eh? Vale. Vamos. Bien. Vale. Ojo, cuidado Ojo, cuidado aquí Ojo Me quiero ir No turno Buena, ahí Dios, ya subo, se la he hecho ahí en un momento Dios, ya subo O sea, ya va a ir la vida La vida Vuelve, vuelve Vuelvete, vuelvete, hombre Oh, que lástima Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Pero que hacéis, que haces No, no, no Me he comido el congelamiento Y me ha pasado lo que me ha pasado Ya está, no tiene más No me podía mover porque estaba congelado Y me ha dado la torre Ha sido todo un combo especial Pero bueno, da igual Uno, dos, dieciocho Creo que voy bastante bien Quitando errores Fijaos, abajo también estamos bien Cañoncito ha hecho bastante daño ahí No está mal No, no vamos mal, gente Yo también tengo el reloj Vamos a defender mid Vale Vamos a darle ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Olaf De mi corazón Yo voy a Sí Voy a top Porque Hay que defender esto, gente Teniendo en cuenta que están todos vivos Y demás Es tontería ir para la media Es tontería Vámonos Somos uno menos, gente Abajo ya está Está terminado Abajo o fuera Va a correr mucho, gente Es imposible cogerlo Hija de Y así va muy rápido Y así va muy rápido Que tengo Que tengo One surprise For you Ojo que viene Echo por aquí arriba Y no la lía No, no Vámonos Vámonos de aquí Que esto no me está gustando nada No me está gustando nada Top otra vez Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo No tenemos un tanque así hecho Yo tampoco tengo tanque, la verdad Pero bueno Y lo bien que Y lo pro que queda eso Ellos no tienen tanque, tal Nosotros no tenemos tanque Vamos para top, gente Pues sí No debería estar mucho por aquí Porque no va a plantar Todas sus semilletas Venga, y no me jodas, tío Puto congelamiento otra vez Loco Pero es que vamos a fascículos Es lo que no puede ser Nada Perdida 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 Vamos a poner un poquito más de defensa Hemos perdido aquí la partida Pero no No me rinda Vamos a fascículos Y es lo que pasa Nada, nada Esto está más que he perdido Ahora veremos el daño que ha hecho Y demás Fijaos Hostia, mira Mira el Lo único medio y medio es Joder, el de Asus está saliendo Pero que está No me da tiempo a llegar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos para atrás, anda Qué manera tonta de Suicidarse, cojones Van todos para acá ¿Eh? Bien Bien Vale Vamos, cógelo Adiós Ojo Se va Todo detrás de él, tío Cómo me mola en hierro ir todo detrás de un personaje ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Que no me lo creo No sé dónde están Abajo hay otro Saturn está muerto Que es lo importante Vamos a ver cómo va Este que ya Vale, vamos a poner esto así ¿Dónde vas? No habrá visión por aquí, ¿verdad? No, no hay visión por aquí Vale Gran cagadita por mi parte Pero bueno Venga, vamos Ojo, ojo, ¿eh? Son las ocho de la tarde, tío Tendría que salir a aplaudir Me cago en la leche Eso no lo he calculado Ojo, ¿eh? Bueno, el turno está ahí preparado El turno está preparado ¿Qué hace Olaf por aquí, por el mundo? Joder Vamos para atrás, anda ¿Dónde vas? Tira para atrás Vale Vale Ojo, no turno Y dos Y dos Iros Por lo menos Ya está Estaba hecho Estaba más que muerto, ¿eh? Bueno, ya podemos rendirnos, ¿eh? ¿La hace solo? ¿Tiene delito? Yo no sé qué está haciendo Timo No sé qué está haciendo Timo No sé qué está haciendo Timo Que no está plantado Una de las líneas llenas de setas Es que no lo entiendo Sí, sí Es que me pasa siempre igual Siempre me pasa exactamente igual O sea que Esto no me sorprende Después me preguntan ¿Por qué estás en hierro? Bueno, pues Situaciones, circunstancias Que van pasando a lo largo de la vida Y una de ellas Y una de ellas es esta Ay, señor Bueno Tenemos un poquito más Vamos a coger protectores principalmente, ¿eh? Porque necesitamos un poquito más de protección Venga, iros todos para arriba Muy bien Vamos a defender aquí Porque esto va a estar complicado Si no se defiende Muy buena esa Que bien plantado todo Pero no dejéis la torre arriba Vamos a ir Hay siete personas aquí arriba Y de repente Y la torre se va a caer Hostia, macho Muy triste, ¿eh? Desde aquí ya no se puede poner Vale Vamos para atrás Tenemos que irnos para atrás ya Buah Bot Bot Esto de que hagan esto Vayan para que de repente hagan así Después hagan así otra vez Esos segundos lo pierden De una forma espectacular, tío Me da mucha rabia Cuando la gente hace eso Si vas, vas, tío ¿Dónde estaba Olaf? No sé ni dónde estaba Olaf, tío Dragón, sí ¿Y qué voy yo solo? ¿Qué voy yo solo? A por el dragón La putada Ojo Ah, la he cagado aquí La he cagado aquí No he visto la torreta Da igual, gente Esto está ya más que perdido O sea Lo de siempre, tío Lo de siempre Olaf contó muertos a veces Catorce veces Catorce veces, tío La S13 Mira el ternocturne, tío ¿Qué me estás contando? Hola, Neko Me da igual Son indestructibles ya Anda, vamos a morir ya Yo ya no rezo No O sea Estoy acostumbrado ya A que esto sea De que esto sea así Pero bueno Nunca hay que echar El Nunca hay que echar La peste al equipo Hay que saber En qué he fallado yo Y en qué puedo mejorar Ya está No, a mí no Esto hace tiempo Que no me cabrea tanto Ni puedo coger a este Pensaba que llegaba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale ¿Pero cómo puedes correr tanto? Qué cabrón Ya Pero Pero es que Estando en hierro No puedes hacer No puedes pensar En Tienes que contar Con que Esto ya va a ser así Se lo iba a poner a Asse Pero he visto después Lo que he hecho Como que no Como que no Bueno Bronce 4 Ah, no estoy en bronce No estoy en hierro